Fue hace dos años, fue en febrero de 2021. Sí. Él dio notas en otros medios. En Infobae. En Infobae, exacto. Yo veo una nota de él en Infobae. Que esa fue en diciembre del 2020 después de... A raíz que queda libre uno de los... de Marcelo. Exactamente. Cuando queda libre, con motivo de eso le hacen una entrevista y después da otra más. Y obviamente su testimonio se empieza a replicar en diferentes medios. Se alineaba con el tipo de contenido que yo hacía y que hago. Por eso lo contacté para entrevistarlo. Y ahí es donde él cuenta todo este relato que es fuertísimo. Es muy fuerte. De hecho, siempre que me preguntan cuál es la entrevista más fuerte que has hecho, y yo he hecho un millón y medio de entrevistas, siempre menciono esta, menciono porque es realmente fuertísimo todo el abuso sistemático que describe... O sea, la historia es tenebrosa y es horrorosa, pero es excelente la manera en que lo cuenta, cómo lo captaron, que estaba en un ciber. Te deja el descubierto como estos chicos de 11 años, que es verdad que tenía poca contención familiar, porque su mamá era adicta. Acá la psicóloga nos podría decir qué rol juega la madre, qué culpabilidad tenemos las madres. Y cómo operan las bandas también, ¿no? Porque lo captan en un ciber. En ese momento, en la época que es captado, o atrapado por esta banda, es el lugar donde se encontraban los chicos. A chatear y a usar el mes. Las madres tenemos toda la responsabilidad. Tenés una criatura, claramente esta mujer era enferma, por eso lo dejó pobre a la criatura. Hay otro detalle, Janina, vos fíjate que lo que él le dice en la nota a Fede, dice que la mamá no le pegaba, pero tampoco le daba abrazos. Esa falta de amor le hace pensar que lo que le estaban dando los otros era amor. ¿Entendés? Lo primero que él conoce como amor, o lo que se le acercaba a ese amor, era el abuso. Eso es lo que él describe en la nota. Eso es muy fuerte, porque muchas veces hablamos de que es más fácil la vulnerabilidad económica, porque vos decís, bueno, le falta, no tiene las necesidades básicas. Él no lo hacía por una necesidad económica. Entonces con una zapatilla o con la promesa de una vida mejor, los vulneran. En este caso me parece que es por la falta de amor y contención. Eso es lo que él describe, sí. Sí, el relato es, pero muy crudo. Es ser registrado como en otro. Exactamente. Alguien que te contiene, que te da afecto. Es la falta, yo siempre digo que eso es lo primordial. ¿Es algo común en los casos de abuso infantil? Sí, sí, sí. Eso es al principio lo ven. A diferencia de lo que es intrafamiliar, ¿no? Sí. Este es un abuso infantil en la red de pedofilia, que es diferente. Es totalmente diferente la situación. En este caso se dan de los dos casos. Un abuso intrafamiliar y a partir de ese abuso intrafamiliar, es donde él, exactamente. Porque es lo que conoce. O sea, que parece que de esa manera, lo quiere. Porque el otro lo quiere, lo cuide, lo registra. Por lo menos lo registra. Exactamente. Es lo que conoce como amor. Una consulta. Entiendo perfectamente lo que es el abuso, el tema de la ley, etcétera, etcétera. Si una persona de, no sé, 20 años, ¿qué pasó? Perdón. De 20 años, ¿no? Conoce a alguien que tiene, no sé, 16 años y le dice que es mayor, bueno, mintiéndole, por ejemplo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es, digamos, la responsabilidad del mayor de decir no hasta acá, si se entera que es menor? A eso me refiero. Porque también tiene que ver también con lo legal. Es que es un límite muy, muy finito. Muy finito. Muy finito. Eso depende también de la maniobra que hagan en el momento los abogados, ¿no? Pero a ver, para nosotros cuando es menor de edad, la persona no puede, es como decir, discriminar, ¿no? El acto. Y es como que son como envueltos en una situación de seducción. Y bueno, ahí es donde se comete el abuso. Bueno, pero el mayor debe decir hasta acá. Sí, sí. Es que el mayor no tiene ni que empezar. Claro, el mayor no tiene ni que empezar. Claro. Más allá de esa concepción, yo creo que si hay un error, el error tiene que ser sumamente evidente para que el error lo esculpe. Y acá no me parece que estemos en una situación así, ¿no? No es lo mismo una persona de 10 años... Tenemos un último momento del tema, Nancy, lo tenés. Sí, exactamente. Telefe acaba de publicar en sus redes qué es lo que va a pasar con Jay. Ya hemos visto el comunicado de Jay, ahora el comunicado de Telefe que dice, a partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jay Mamón suspender momentáneamente su continuidad como conductor de la peña de Morphy, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal. Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia, el respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes. Son pilares fundamentales de los valores de esta compañía. Es decir, no lo echaron, pero lo suspendieron. Lo mismo que Coraza, pero igual lo loco es que le dan el mismo... A ver, los ordenamos. Lo loco es que le van a dar el mismo tratamiento a Coraza a un chico que sale una denuncia que fue hecha en el 2020, si no me equivoco. Diciembre del 2020. Y en el 2021 salió sobreseído porque había prescripto. Pero bueno, es el canal de la familia. Perdón, está sobreseído, pero como no hubo proceso, no se sabe si era menor o si no era menor. Tal vez sucedió, aunque prescribió. Entonces, no hay manera de que, ahora que se hizo público, hay alguna manera, porque Marcela Feudal le contaste, hubo dos jueces que igualmente... Ayer me decía una abogada penalista que hay dos fallos y un pedido a la Corte Suprema... Es de los juicios por la verdad. Eso. Exacto. Para saber por lo menos si sucedió, ¿no? Bueno, que nos lo cuente el abogado. Hay una idea, dando vuelta hace mucho tiempo, incluso con las causas de lesa humanidad, de los famosos juicios por la verdad. Yo no puedo llegar a nada porque la ley me impide llegar a una sanción penal, pero tengo la posibilidad de que todo el organigrama judicial me ayude a descubrir la verdad. Exacto. Y yo pongo un gran entrecomillado en la verdad. Porque si el proceso penal funciona con dos fuerzas que se enfrentan y de la única manera que salga bien es que las dos fuerzas tengan igualdad de armas, es decir, que la fuerza de la acusación choque con la fuerza de la defensa y de ahí surja alguna idea más o menos cercana a lo que pasó en ese evento, si no hay defensa en un juicio de la verdad, no la hay. Entonces yo no confío en lo que pasa en un juicio de la verdad.